Va a haber un espacio para que podamos interactuar con algunas preguntas que hagan los mismos asistentes, el mismo público, a cada uno de ustedes, y ahí ustedes podrán también rebondear lo que no alcanzaron a decir en sus tiempos de presentación. En cada cuaderno ustedes tienen una hoja atrás donde ustedes pueden hacer sus preguntas, pasarán luego una anfitriona a la cual ustedes les podrán entregar las preguntas que estimen convenientes. Ahora es el turno de don Francisco Covarrubia. Él es ingeniero comercial y magíster en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía de la Universidad de Navarra, España. Fue decano de pregrado de la Universidad de Olfo Ibañez entre el año 2010 y 2014. Anteriormente fue director del Diario Financiero. Actualmente es decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Olfo Ibañez, donde también dicta el curso de Historia del Pensamiento Económico para alumnos de pregrado. Asimismo es columnista del Mercurio, Tele13 Radio, y participa como panelista del programa Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile y Un Buen Chileno de Canal 13. Don Francisco, por favor. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Me preguntaron, más bien me pidieron que hiciera una presentación de cómo viene el año, como si fuera tan fácil pensar qué es lo que va a pasar en el año. Entonces quiero hacer algunas perspectivas políticas, y creo que se va a complementar con la interesante presentación de José Pablo Arellano en el tema económico. Y quiero preguntarme cómo viene el año, y cómo viene el año desde el punto de vista especialmente del gobierno. Estamos recién con un gobierno instalado, y por lo tanto creo que esa es la gran pregunta. No llevamos ni un mes ya de este gobierno, se ha instalado relativamente bien, no han habido grandes temas, no han habido grandes problemas, sin embargo, las perspectivas y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo dura la luna de miel? Y lo reflejo con esa caída, y se los comento porque la verdad es que las lunas de miel de los gobiernos en el mundo son cada vez más cortas. Eso le pasó a PPK en Perú, le pasó a Macri, no tan fuerte, pero le pasó, le pasó a Peña Nieto, le está pasando a Trump. Hoy la popularidad de Trump es mucho menor que hace un año cuando fue elegido, le está pasando a Macron en Francia, en fin. Hoy las lunas de miel son cada vez más cortas. En gran parte también, o probablemente en gran parte, por el influjo de la tecnología, por la capacidad de la gente de comunicarse y de generar grandes olas de opinión, en fin, por muchos motivos, pero eso hace de que los gobiernos hoy tengan que tener un tranco más rápido. Al mismo tiempo, si uno se pregunta, ¿este gobierno, por qué fue elegido este gobierno? Y sobre todo si se pregunta quién eligió a este gobierno, uno se da cuenta de que, evidentemente, hay una separación, no sé dónde se corta la manzana, pero en alguna parte se corta, entre aquellos que votaron entusiastamente, se leyeron el programa y pensaron que aquí venía, digamos, un cambio radical, y, por otra parte, entre quienes votaron en contra del otro candidato, ¿cierto? Sin ninguna gana, que votaron con una mano en el voto y otra en la nariz, etc., pero consideraron que Piñera era mejor que Guille. Eso hace, digamos, de que la volatilidad de la popularidad sea muy alta, porque, por una parte, hay un grupo de entusiastas que se puede desentusiasmar y hay otro grupo de no entusiastas que se puede desentusiasmar rápidamente. Entonces el gobierno se ha instalado con la teoría de los acuerdos. Y esto es, quiero decirlo a ver elegantemente, pero la verdad es que no existen los acuerdos en política. El gobierno, como quien dice, juega a que quiere acuerdos, la oposición juega a que está dispuesta a los acuerdos, pero en la práctica el gobierno quiere hacer su programa y la oposición quiere que al gobierno le vaya mal. Esa es la política. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden hacer acuerdos puntuales? Sí, se pueden hacer acuerdos puntuales. Eso es una realidad. Sin embargo, aquellos que añoran, digamos, esa anomalía que fue la transición en Chile, esos 15 años, esos 15 años donde la Alameda, por ponerlo de alguna forma, estuvo vacía, donde no hubo una sola marcha en 15 años, prácticamente, donde en el fondo la oposición y el gobierno estuvieron muy dispuestos a llegar a muchos acuerdos, eso es una anomalía y eso, para los nostálgicos, les digo que lamentablemente, como dicen los hermanos Zabalete, esos 15 años no volverán. ¿Ya? Eso no volverán porque es una anomalía, porque la política, y eso ya lo dice Maquiavelo en El Príncipe, la política es la disputa por el poder, es el conflicto, es la disputa, digamos, y no son los acuerdos. Entonces, uno se tiene que preguntar dónde hay capacidad de acuerdos y me voy a referir a eso en un momento más. Pero, fíjense que ya esta instalación un poco, un poco, como quien dice, un poco de baile de máscara, digamos, de que queremos acuerdos, lo otro es que estamos dispuestos a los acuerdos, pero esto se empieza a romper ya con, fíjense, lo que ha pasado esta semana. La resolución del lucro de las universidades, el reglamento del aborto de las tres causales, la baja de los impuestos a las empresas, la integración tributaria, las modificaciones a la ley terrorista, ya han generado grandes, grandes disputas y algunos, digamos, han empaquetado, en eso la nueva mayoría, digamos, o lo que queda de la nueva mayoría o la izquierda o la centro izquierda es buena para empaquetar cosas, digamos, y ya ha empezado a instaurar la doctrina de la motosierra administrativa, es decir, como que este gobierno quiere pasar una motosierra administrativa que sería, como quien dice, la contraparte de lo que había sido la retroexcavadora del Senado de Quintana. Entonces, probablemente lo que vamos a ver, si tenemos que preguntarnos cómo viene el año, bueno, el año viene con conflictos políticos, si esa es una realidad, no viene con ese sueño de que vamos a seguir todos de la mano y vamos a ir todos acordando los problemas del país y los vamos a ir superando, no, viene el conflicto político, esa es una realidad. Bien, dicho eso, creo, y quiero enfocarme un poco en cuál es el desafío del gobierno y cuáles son los flancos del gobierno y dónde vamos a estar las claves para este gobierno. y en ese sentido el gobierno tiene una misión primera y principal que es la base, que es la economía. Si a este gobierno le va mal en economía, entonces de ahí nada más puede, como quien dice, surgir de este gobierno. Es decir, este gobierno se instala, el gobierno del presidente Piñera se instala sobre la base de que aquí viene, vuelve el crecimiento económico. Así como la alegría ya viene, el crecimiento económico ya viene. Y por lo tanto, si no viene, entonces está en problemas el presidente Piñera. Ahora, como Piñera en cierto sentido, Maquiavelo decía que un político tiene que tener suerte y Piñera tiene suerte. Y en cierta forma, más allá de las complejidades fiscales que tiene el país hoy, el mundo parece ir en una buena perspectiva económica. Siempre hay riesgos, siempre es posible que Trump y, qué sé yo, Kim Jong-un se genere alguna pelea o algún tipo de desaguisado que no conocemos, pero en términos generales, si todo más o menos se mantiene como está, si todo es cetris paribus como se dice en economía, uno debería pensar de que vienen buenos años económicos y por lo tanto, esa gran promesa de Piñera de un crecimiento económico debería empezar a cumplirse prontamente. y después creo que hay tres cosas que son puntuales que también son parte de la base de lo que va a ser lo que se le va a exigir a este gobierno. Uno, la delincuencia. Uno, la delincuencia. Lo segundo, el cename, porque creo que ese tema se instaló muy fuertemente en el país y creo que tanto en delincuencia como en cename pueden existir acuerdos puntuales entre el gobierno y la oposición. creo que son lugares donde existe esa capacidad de lograr acuerdos. Y el tercer lugar es la Araucanía. Bien conocen ustedes ese tema. Creo que ahí las posibilidades de acuerdos son mucho menores. Lo digo desde afuera, como lo veo desde afuera, pero creo que hay miradas que son muy distintas respecto a cómo afrontar el tema y por lo tanto las posibilidades de acuerdos son menores, pero creo que a este gobierno se le va a evaluar en parte por lo que haga acá, digamos, es decir, ustedes son parte digamos de esa evaluación. Dicho eso, creo que van a haber problemas sectoriales en los próximos meses y yo ilumbro tres problemas, tres problemas digamos a lo menos que van a estar presentes. El primero en educación, creo que hubo una apuesta bien osada en la nominación del ministro de educación, una persona que no tiene experiencia en el tema, que tiene, así que Mauricio decía que el columnista con pluma afilada, pero él sí que tenía la pluma afilada digamos para escribir columnas y por lo tanto hay muchas cosas que dijo de las cuales hoy son complicadas digamos recordar. Creo que ahí va a haber un problema, creo que ahí ya estamos vislumbrando un problema y al mismo tiempo lo que se ha generado con la discusión del lucro en la educación que vuelve a la carga creo que va a estar presente necesariamente en los próximos meses. Segundo, el tema de la AFP. Yo creo que eso da un poco para más largo la discusión, pero creo que el problema previsional y el no más AFP es un eslogan que va a estar nuevamente presente y nuevamente en la calle y lo digo así como para decir simplemente el titular, creo que las pensiones en Chile son bajas, en el mundo en general son bajas, creo que en general la gente siempre siente que tiene una pensión más baja de lo que le correspondía tener, sin embargo cuando en el mundo el responsable de esa baja pensión es el Estado, entonces como el Estado es una cosa etérea, como la gente piensa que el Estado es ineficiente o alguien se roba la plata o lo que sea, entonces no hay un responsable y sin embargo cuando hay un sistema privado que tiene un montón de bondades que podríamos analizarla económicamente, tiene un montón de bondades el sistema AFP pero sin embargo tiene un enemigo que está identificado de la baja pensión y por lo tanto eso hace que sea muy fácil y muy probable de que nuevamente tengamos las marchas digamos de no más AFP y eso va a complicar al gobierno y por lo tanto lo tiene que tener ahí como un flanco muy central de cómo enfrentarlo. Bueno y finalmente están todos los temas mal llamados valóricos, ¿cierto? porque donde creo que también va a ser un problema que tiende a tensar a la coalición de gobierno han ido surgiendo posiciones distintas lo hemos visto con los temas del transgénero el reglamento de los abortos de las causales en fin y creo que ahí va a haber un tema presente. Quiero agregar un tema más digamos la nominación del ministro Blumel digamos creo que los últimos dos gobiernos tuvieron nominaciones parecidas más allá de que cada uno tenía sus características individuales el primer gobierno de Piñera puso de ministro a Hinspeten un ministro joven muy inteligente y fracasó el ministro fracasó el segundo o sea el gobierno de Bachelet el segundo gobierno de Bachelet puso a Peña y Lillo un ministro joven muy cercano a la presidenta y fracasó y la pregunta es si Blumel puede romper ese maleficio y creo que la nominación en el ministerio de la SECPRESS es una nominación bastante osada por parte del presidente porque la verdad es que es donde uno espera que haya un ministro con más experiencia es justamente en ese ministerio por lo tanto creo que Blumel tiene un desafío bastante grande y digamos uno tiene que estar muy atento a lo que ocurrirá ahí ahora pese a todo quiero decirle que el fantasma de la gobernabilidad y los problemas que vivió el gobierno de Piñera uno creo que tiene buenas perspectivas respecto a su segundo gobierno por algunas razones que las quiero compartir con ustedes lo primero es que hay hoy una mayor afinidad ideológica de lo que existió en el primer gobierno de Piñera hoy hay una mayor unión hay una mayor amistad cívica y por lo tanto menos fuego amigo el primer gobierno de Piñera tuvo bastante fuego amigo interno y por lo tanto uno debiera esperar que ahora ese fuego amigo porque en algunos casos algunos están enfermos otros jubilaron y otros se hicieron amigos digamos eso hace de que no esté el enemigo adentro por otra parte hay una cosa que es interesante Piñera sufrió mucho su gobernabilidad con lo que fueron las marchas ¿cierto? y sobre todo con la representación de la calle la calle la calle la calle ¿quién es la calle? sobre todo porque cuando se habla de la calle se habla como que eso representa al país completo y claro no sabemos si las 100.000 las 200.000 las 300.000 personas que están en la calle representan al país completo entonces creo que hay una oportunidad en Piñera 2 respecto a Piñera 1 porque la calle está en el parlamento ¿cierto? quienes como quien dice representaban la calle están en el parlamento eso es el Frente Amplio ¿cierto? ahí está Farsita Motúa y por lo tanto hoy está más institucionalizada la calle es decir y sabemos cuánto representa en votos esa visión del mundo entonces cualquier marcha incluso como yo les digo si vuelve las marchas sobre la educación sobre la FP etcétera bueno sabemos cuántos son y eso es una buena noticia para Piñera y sabemos que eso no es la mayoría del país necesariamente sino que está acotado a un grupo tercer elemento que creo que es importante y que beneficia Piñera 2 respecto a Piñera 1 es que la baja aprobación ya no le legitima es decir cuando Piñera tuvo un 26% de aprobación en su primer gobierno muchos hablaban o algunos se llegaron a preguntar bueno esto hasta dónde puede llegar o sea cómo va a terminar esto y sin embargo la presidenta Bachelet estuvo durante gran parte de su mandato bajo el 20% de aprobación y por lo tanto si ocurre que se acaba la luna de miel rápidamente y Piñera resulta que baja su aprobación al 25 al 26 al 28% o bajo el 20% bueno eso ya forma parte como quien dice de lo normal en la política chilena y por lo tanto ya no está ese fantasma como quien dice de la ingobernabilidad el otro elemento que es importante para el gobierno es el desarme de la nueva mayoría ¿cierto? no sabemos hacia dónde va no sabemos cómo se va a rearmar ya no existe la nueva mayoría yo ahí puse la foto en Italia pasó algo parecido en algún momento determinado donde esto como que eclosionó y se generaron una serie de partidos ¿cómo va a terminar? ahora tenemos la primera como quien dice prueba de fuego va a ser la elección de los gobernadores y esa elección de gobernadores va a generar una gran disputa entre bueno van a ser un acuerdo entre la nueva mayoría nuevamente va a ser un acuerdo entre la nueva mayoría y el frente amplio o sea vamos a tener digamos desde la Pamela Gile hasta no sé Claudio Rego todos en la misma coalición es difícil sabemos que el sexo y la política genera extraños compañeros de cama eso es eso es una realidad ¿cierto? de hecho en Italia está a punto de hacerse una coalición entre los nacionalistas digamos de la Lega del Norte con los populistas de izquierda del movimiento cinco estrellas que es como decir en Chile una una coalición entre Florcita Motua y José Antonio Kast más o menos una cosa rarísima existe pero pero dicho eso creo que es muy complejo la situación de la nueva mayoría y eso es una comillas buena noticia para el gobierno y acá no porque está José Pablo aquí pero la democracia cristiana está en problema está en problema porque por una parte como muestra esa foto que es un acierto a mi juicio periodístico se ha ido quedando sola o sea se ha ido quedando con pocos hinchas digamos ha perdido más de un millón de votos y la pregunta es ¿qué va a pasar con la democracia cristiana? está en la posición más incómoda toda y claro la democracia cristiana está tensionada internamente y claro algunos se han ido y se han ido no por la puerta chica se han ido por una puerta más o menos ancha han ido saliendo digamos de dos en dos de mes en mes y continuamente no sé si José Pablo está en periodo de reflexión como Gutenberg Martínez pero hay muchos que están en periodos de reflexión pero también al interior de la democracia cristiana dentro de los diputados que han sido electos los 13 diputados hay al menos 3 diputados que están dispuestos a hacer acuerdos y entregar votos como quien dice a cosas puntuales del gobierno hay 4 o 5 que están un poco más indecisos pero estarían dispuestos y hay otros el resto que queda que son mucho más cercanos al frente amplio cercanos al frente amplio creo que la senadora Proboste o la senadora Jimena Rincón no tiene tantas diferencias digamos con el frente amplio entonces creo que ahí va a haber un tema central de qué va a pasar con la democracia cristiana y el gobierno va a tener una opción y ahí va a estar su gran juego político pese a que ha dicho que no quiere ir a lo que se llama la búsqueda puntual de votos sino que quiere ir a los grandes acuerdos pero necesariamente va a tener que ir a buscar los votos de a uno para llegar a los 8 votos que le faltan para lograr una mayoría y creo que ahí hay una posibilidad y vamos a ver si la habilidad del gobierno está presente me voy a saltar esto por el honor al tiempo de cómo el centro ha quedado fuera creo que hay un peligro final para el gobierno que es el famoso relato muchos columnistas muchas gente intelectuales del sector de la derecha o de Chile Vamos hablan mucho del relato yo en lo personal tengo un gran temor a los relatos de derecha porque los relatos de derecha tienden a apuntar o al Vaticano o al fascismo rápidamente entonces creo que el relato de derecha o cuando se trata de empaquetar bajo un relato un gobierno tiene muchos riesgos de cómo se logra articular ese relato porque en sí mismo creo que lo que presenta Piñera en cuanto a la capacidad de gestión a la parca roja en el fondo a la resolución de problemas es un relato en sí mismo es decir no se necesita generar la construcción de un hombre nuevo no se necesita la búsqueda de la en fin una serie de cosas que podríamos llegar a poner antropológicas detrás de un texto que como les digo tienden a ser muy conservadora sino que creo que hay un relato político y creo que ese relato político es finalmente lo que llevó a Piñera a gobernar nuevamente quiero terminar con una consideración final creo que la presidenta Bachelet va a seguir siendo un actor político muy relevante muy relevante creo que ella lo pasó mal siendo presidenta en su segundo mandato y que hoy si le preguntan de verdad yo creo que ella diría nunca más quiero ser presidenta sin embargo creo que es altamente posible que vuelva a ser una persona que esté presente ¿por qué? simplemente por esto porque el Frente Amplio tiene su candidato se llama Gabriel Boric por tres meses alcanza a ser candidato presidencial en la próxima elección en la nueva o sea en Chile vamos hay a lo menos tres candidatos ¿cierto? Felipe K senador ¿cierto? de acá Osandón y Moreno que ha irrumpido ahora en el último tema hay que ver si Moreno realmente va a dar para candidatos pero también puse el tanque de Bachelet y los mineros de Goldborn es decir los gobiernos generan candidatos inesperados ¿cierto? la presidenta Bachelet en su momento se subió al tanque y como que fungía como candidato la gente la vio como candidato Goldborn guitarrió con la familia de los mineros bueno y pasó a ser un posible candidato eso no pasa cuando uno no está en el gobierno es decir desde el senado desde una alcaldía eso no ocurre ocurre desde el gabinete y por lo tanto ya hay tres tres posibles candidatos y pueden surgir uno dos tres más no sabemos a lo mejor Blumen le va tan bien que un futuro candidato no sabemos y la nueva mayoría no hay nadie la nueva mayoría no hay nadie no hay nadie o sea Girardi Lagosveder Tarud no hay nadie entonces cuando las encuestas empiezan a preguntar bueno y usted ¿quién quiere que sea el próximo presidente? la gente de Chile Vamos digamos va a decir alguno de estos los del Frente Amplio va a decir a Boric y los de la nueva mayoría ¿quién van a decir? a la presidenta Bachelet y por lo tanto lo altamente probable es que empecemos a ver que en las próximas encuestas en la pregunta ¿quién quiere usted que sea el próximo presidente? la presidenta Bachelet va a empezar a aparecer nuevamente y en eso va a depender mucho si este gobierno lo hace bien porque si lo hace bien evidentemente esa perspectiva y esa posibilidad disminuye pero si este gobierno tiene problemas entonces la gente va a empezar a llorar y va a empezar el chileno tiene mala memoria en algunos casos y todo y entonces empieza a idealizar cosas y entonces creo que Bachelet va a poder ser un actor relevante político y yo no descarto y con esto quiero terminar que así como las sillas musicales digamos existen en Chile yo no descarto que tengamos en el futuro unas bandas musicales y que nuevamente tengamos el cambio de un lado hacia el otro entre la presidenta Bachelet y el presidente Pineda eso es lo que quería compartir con usted y después seguimos conversando más adelante gracias muchas gracias a Francisco por tu chau chau